¿Cuál es la situación de la perrita? Buenas tardes, sí, la situación de la perrita esta que, bueno, que como muchos saben, algunos no, andaba suelta y nosotros, bueno, intervenimos porque realmente creo que mató dos perritos, uno más que después comprobamos que fue así tratamos de buscarle los dueños a esa perra, golpeamos algunas casas donde podrían estar los dueños pero no, realmente en esa cuadra nadie dijo ser de ellos, así que se tomó como que andaba en la calle el tema es que al ser una perra media agresiva, es agresiva con los otros perros, no con las personas nosotros, bueno, nos acercamos y bueno, a nosotros no nos hizo nada, pero sí a otros perros, bueno, es agresiva con otros perros pero es por la raza esta que es su característica, sí y bueno, después participó la gente de Manos Amiga, el grupo mascotero y bueno, ellos lo llevaron a una veterinaria porque estaba, se ve que después la habían lastimado, bueno, le hicieron curaciones y en conjunto con ellos nosotros lo de la comisión lo que hicimos es ponerla a resguardo a la perrita, ahora la tenemos a resguardo la tiene la comisión a resguardo, sí, para que no siga lastimando más animales en el barrio de todas maneras estamos a la espera de que aparezca el dueño, porque el dueño de este animal se ve que se desligó de ella, se ve que está parida esa perra y bueno, causó un daño muy grande entonces yo creo que el dueño se le va a tener que hacer cargo de ese daño que causó el animal de él por no ser un dueño responsable, porque un animal así no puede estar en la calle así que bueno, la tenemos nosotros, la comisión del barrio con Manos Amiga, la tenemos a resguardo por ahora ¿a qué teléfono puede comunicarse el dueño? el dueño puede comunicarse al teléfono personal mío que es 299-4733-625 bueno, nosotros ahora la tenemos a resguardo y la gente de Manos Amiga se encarga de todos los días de traerle la comida, mañana y tarde y bueno, a la espera de que aparezca el dueño que se comunique a ese número, que se dirija a la sede, a los horarios que está abierta la sede que es de 9 a 12.30 y de 14 a 18 horas ahí se puede comunicar con nosotros y bueno, nosotros la vamos a llevar a ver el animal en el lugar que está, está en buenas condiciones y bueno, esperamos que aparezca el dueño, hacemos ese llamado que por favor aparezca y bueno, lo que ya pasó es irreparable quedó una familia sin una mascota con un gran dolor, que lo sentimos mucho unos niños que están extrañando su mascota pero bueno, ahora trabajar con este animal que no tiene la culpa de lo que pasó en realidad, bueno, pero sí, el dueño tiene que hacerse cargo yo creo que no puede quedar así porque ese animal tiene dueño porque está bien cuidado no es un animal que haya estado en la calle se nota que lo han tenido bien cuidado pero bueno, no sabemos por qué apareció en esa cuadra y acá en el barrio Si no aparece el dueño y alguien quiere adoptarla se puede adoptar, alguien puede hacerse cargo digamos del animalito o qué pasa si no aparece el dueño Sí, lo que hablamos con el grupo mascotero fue de que si no aparece el dueño ellos lo van a tomar como un perro abandonado y en ese caso lo que van a proceder ellos es a, que me parece que lo más justo es que ellos la van a castrar se van a hacer cargo de la castración del animal y lo van a poner en adopción pero todo eso, bueno, ellos están cubiertos ahí enmarcados en algo legal porque seguramente tienen todos los medios para hacerlo así que si no aparece el dueño bueno, se la castrará y se la va a poner en adopción según lo ha hablado con el grupo mascotero con la integrante del grupo mascotero ¿Qué pasa si no aparece el dueño?